Hola Miguel, te llamo porque acabé de acordarme que el viernes empiezo a dar clases en la universidad otra vez. Entonces nuestra reunión del viernes no podrá ser. ¿Qué te parece si nos reunimos el sábado por la tarde después del almuerzo en la cafetería cerca de la casa de Antonio? A la que fuimos la semana pasada, ¿qué te parece? Ahí yo lo llamo Antonio y los tres discutimos el proyecto. Espero tu respuesta. Gracias.